Con su permiso compañero presidente, nadie puede estar en contra que se reforme la ley general de desarrollo social y se establezca en cuatro artículos, el 6, el 14, el 19 y el 36, los componentes para impulsar una alimentación nutritiva y de calidad, como dice el dictamen, más si es en consonancia con lo que establece el artículo cuarto de nuestra ley fundamental que señala que toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará, dice el artículo cuarto constitucional. Sin embargo, la pregunta que habría que hacernos es si se está cumpliendo o no este postulado constitucional y sin duda la respuesta es no. No solamente no se está dando alimentación nutritiva y de calidad, sino que el país tiene un déficit de pobreza alimentaria alarmante. Hay 53.3 millones de pobres y 23.1 de ellos están en pobreza alimentaria. Y mientras más se gasta en programas sociales, el pueblo sigue más pobre. Por esta razón, nosotros creemos que un eficaz combate al hambre va más allá de programas como Cruzada contra el hambre, que más que combatir este flagelo, el hambre en nuestro país se convierte en un instrumento de propaganda del régimen, en un instrumento para el lucimiento de la Secretaría de Desarrollo Social y para el clientelismo político. Porque si en realidad se quisiera combatir el hambre en este gobierno, no se estaría recetando al pueblo de México la carretada de aumentos que se han vivido a partir del primero de enero. En Movimiento Ciudadano tenemos toda la autoridad moral para cuestionar estos incrementos porque nosotros advertimos el efecto inflacionario brutal del impuesto del 8% sobre producción y servicios a los llamados alimentos chatarra. En realidad, esto se ha convertido en un IVA disfrazado a los alimentos. Y por eso el país en estos primeros 15 días de enero tuvo un crecimiento de la inflación del 0.68% y un incremento anualizado del 4.63. Es decir, estamos volviendo a las épocas de la inflación en el país. Y la inflación a quien más golpea es a los más pobres. Y precisamente lo que reflejan hoy las cifras es estos aumentos. Y el Inegi ha reportado que en la primera quincena del año se registraron aumentos del 17.6% en el costo de la cebolla. De 11.40% en los refrescos, 4.76 en el pan dulce, casi 3% en el pollo. Y así podríamos seguir hablando uno a uno de los alimentos. El chile serrano, el limón, las calabazas, las zanahorias, el pollo, el pescado. Permítame, presidente. Continúo. Y desde luego, si a esto le sumamos el incremento de las gasolinas de 19 centavos en enero la magna y 9 centavos más en febrero, si a eso le sumamos la mentira de la reforma energética, que habrían de bajar las tarifas de la luz y que el pueblo de México sabe que es una gran mentira porque los recibos llegan más caros. Si a eso le sumamos toda esta situación, es evidente que lejos de combatir el hambre en el país, este gobierno de Enrique Peña Nieto está hambreando al pueblo de México con esos impuestos. Y qué decir de los ciudadanos de la frontera del país, tanto de los comerciantes como los ciudadanos que hoy pagan más por los alimentos. Tan ha sido evidente el fracaso de la política hacendaria en el país, que el secretario de Hacienda ya habla de un pacto tributario y de no subir tres años los impuestos. Concluyo, presidente, sé que no les gusta que diga uno las verdades, pero ustedes aprobaron estos impuestos y están hambreando al pueblo de México. Esa es la realidad. Vean la inflación, por más que lo quieran evitar, vayan con sus electores. Y es evidente que hoy cuesta más caro todo. Que el impuesto del IEV del 8% es un IVA disfrazado a los alimentos. Que Enrique Peña Nieto falló porque dijo que no iba a haber IVA a los alimentos y este impuesto se ha convertido en un IVA a los alimentos. Es evidente el fracaso de la cruzada contra el hambre. Y por esa razón nosotros no vamos a dejar los puntos sobre la CIA. La realidad es que la reforma fiscal es un fracaso, es inflacionaria y está hambriendo al pueblo de México. Es cuanto. Faltan mordazas para callarnos a todos. Faltan cárceles para encerrarnos a todos. Y faltan balas para matarnos a todos. Yo no voté por ti, no representas a la gente. Yo no voté por ti. No, no serás mi presidente. Yo no voté por ti. Yo sí tengo memoria. Yo sí tengo memoria.